Hola amigos, ¿cómo están? Yo espero que ustedes estén súper bien. Así rápidamente les quiero comentar lo que sufrimos en el cañón de Mordor, o sea, los quemaderos del volcán Poaz. Les traigo un pequeño detalle y les quiero mostrar una cosita. Resulta que arriba tuvimos un pequeño problema. Nos agarraron los guardabosques y nos realizaron esta boletita que ustedes ven aquí. Y les quiero comentar los problemas que trae a que le hagan ustedes algo como esto. En sí mismo quiero disculparme con ustedes ya que en el final del volcán solamente pudimos realizar una toma y una foto. Y fue por esto mismo, porque cuando estábamos realizando la foto y el video que ustedes vieron, nos cayeron los guardabosques totalmente por las espaldas. Fue algo que no nos esperábamos jamás. Ahora se preguntarán qué pasa si le realizan una boleta como esta. Resulta que esta boletita cabuca dentro de seis meses. ¿Qué pasa si nos vuelven a agarrar en algún parque nacional en estos seis meses que nos hicieron esta boleta? Así averiguándome un poquito, resulta que al serle una boleta de estas por segunda vez, vamos a tener un problema grave judiciales totalmente, ya que nos pueden hacer una multa de hasta de 500 mil colones, hasta de un millón. No sé si será cierto. Esto fue lo poco que me logré averiguar. Otra cosa, si no le llegan a hacer esa multa, esa cantidad de plata, van a tener otros problemas judiciales, ya que pueden meternos hasta dentro de la cárcel, no sé por cuántos meses. Ah, como pueden topar con suerte y solamente los pongan a hacer horas comunitarias. Y nuevamente, mi disculpo con ustedes, ya que solamente pudimos hacer un video y una foto. Y bueno, resulta que en este burumbum, agarré el teléfono, yo no me había fijado, y resulta que dejé grabando el teléfono dentro del bolso y ya cuando percaté mi teléfono estaba descargado. Mis amigos, ya que andaba un teléfono ahí que podría ayudarnos, él me lo prestó para poder realizar las únicas tomas que pude realizar de la catarata caída del cielo. Espero que les guste. Y en este poquito video que les voy a mostrar, ahí van a ver un poquito la catarata, las pozas, increíble todo, es como un cuento de hadas totalmente, se los recomiendo, súper chiva. Y tengan en cuenta esto, si algún día llegan a subir a Mordok, sea con cualquier sea la agencia que ustedes vayan, nos dijeron los guardabosques que todos pasan por lo mismo, están subiendo ilegalmente. Pero si lo llegan a hacer, tengan mucho cuidado, demasiado cuidado, porque se pueden topar a esos guardabosques y le pueden hacer esta boleta. No voy a hablar más del tema y a correr video. No voy a hablar más del tema. 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 Hola amigos de YouTube, aquí estamos, los famosos Andrey Vlogs, con Andrey Vlogs, que va a dormir ahí atrás, y Mr. ¿qué se llama el otro? El otro compañero, que no se va a más dormir, pero ahí va Andrey Vlogs, y aquí va el guía, y aquí voy yo, yo soy Anonymous, nadie sabe quién soy. ¡Suscríbete al canal!